... ¿Qué tal? Muy buenas noches en Canal 6 Televisión, nueva entrevista. Hoy nos acompaña, voy a presentar primero a la asociación que nos acompaña y luego al protagonista de la charla que vamos a tener mañana en Totana. Por un lado nos acompaña, y es su tercera visita a los estudios de Canal 6 Televisión, Luis Enramayo, como presidente de la Asociación Nacional Popular de Pensionistas de España. Buenas noches, Luis. Buenas noches. Y también está con nosotros Julia de la Peña, la cual también conocen, es secretaria de esta asociación. Buenas noches. Buenas noches, Juan. Y ahora vamos a hablar de la ilustre persona que nos acompaña esta noche y que, como digo, trae a Totana la Asociación Nacional Popular de Pensionistas de España. Hablar de Jaime Rocha es hablar de toda una vida dedicada a diferentes campos. Nació en Larache en 1942, fue capitán de navío del Cuerpo General de la Armada, miembro del CSIP, ingresó en el cuerpo en 1979, se dedica en la actualidad a escribir novelas históricas, que también formó parte del gabinete del director Emilio Alonso Manglano. Ha sido destinado también, entre los años 89 y 94, a la Embajada Española de Checoslovaquia. Y, en fin, que es un gusto tener a Jaime Rocha hoy con nosotros. Buenas noches. Buenas noches, el gusto es mío de estar en Totana. Primera vez que vengo a Totana. ¿Primera vez que viene usted a Totana? No, no conocía a Totana. Bueno, el motivo de tener a Jaime Rocha es que, como ya les he dicho a ustedes, mañana va a presentar, va a dar una conferencia bajo el título de Servicios de Inteligencia, Historia y Mito. O sea, Luis, ¿es así? Sí, sí, es así. Además, este buen amigo, merece la pena que vengan las personas a escucharle, porque estas son cosas que no sabemos en España a nadie, porque es un servicio secreto, y como servicio secreto, posiblemente ni su señora sabía dónde estaba él. Así que esto es como una novela de suspense. Hoy sí sabemos dónde está, porque le tenemos en el estudio. Pero hablar del CSIC, Jaime, es hablar de palabras mayores. Bueno, sí, efectivamente, un servicio secreto en un país es una institución fundamental. Hay un escritor chino, Sun Tzu, que cinco siglos antes de Cristo, escribió que un ejército sin espías es como un hombre ciego y sordo. O sea, que ya en aquella época el tema de los espías era fundamental. Y, naturalmente, ahora mucho más, ¿no? Entonces, pues es un trabajo muy peculiar. Fue en 1979 cuando usted entró a formar parte del CSIC. ¿Qué le motivó? ¿Qué le llevó a formar parte de él? Bueno, eso no fui yo el que se presentó al CSIC. Vinieron a buscarme. Esto no es que uno opta a una plaza que sale de vacante en un servicio de inteligencia. Es desde dentro del servicio de inteligencia, donde gente que te conoce, que piensa que puedes hacer un buen trabajo, pues viene un día a buscarte. Yo estaba destinado en la base naval de Rota, en Cádiz, en el año 78, y en la escuadrilla de aviones Harrier. Y recibí una llamada telefónica de un compañero de la Armada que me conocía, que había estado conmigo cinco años en la escuela naval, y me citó y me dijo que, bueno, el CSIC acababa de crearse y que me necesitaban. Y, bueno, pregunté qué se hacía ahí dentro de mi hijo, que ya me enteraría cuando entrara. Y, bueno, pocas preguntas más, la verdad. Y al cabo de unos días le contesté afirmativamente. Entonces había un curso selectivo en Madrid, de seis meses, y me fui a Madrid, hice el curso, y ya me incorporé al CSIC. Luis ha comentado alguna vez con nosotros, que son buenos amigos, ya se conocen. ¿Qué les une, Luis, a Jaime? Jugábamos al fútbol juntos. Pues, bueno, nos une, que somos antiguos alumnos del mismo colegio que estudiamos. Sí. Y, aparte de eso, que jugábamos al fútbol juntos. Jugábamos al fútbol juntos. Y, bueno, y luego que nos hemos estado viendo, en el mes de agosto, hemos estado juntos todos los antiguos alumnos allí, celebrando unos días, los pocos que vamos quedando, lógicamente, por la edad. Y la verdad es que nos une una amistad de toda la vida. Julia, antes de seguir profundizando con Jaime sobre el CSIC, en los ciudadanos, ¿cómo perciben la imagen del CSIC, de todo esto desde fuera? Hombre, los ciudadanos, para ellos ha figurado una figura un poco auténtica, un poco rara, un poco oscura. Pero vamos, yo creo que cuando Jaime vaya explicando su vida, que la verdad, sinceramente, es que es maravillosa, porque a las personas que les gusta la investigación, la verdad que yo estoy con el libro y lo digo de verdad, parece que a Jaime ya le conozco ya, yo no sé el tiempo, desde que empecé a leer el libro, porque la verdad es que te engancha, te engancha, te engancha, son cosas tan poco estudiadas y tan poco conocidas que la verdad es que te interesa seguirle. Vamos a profundizar sobre los libros de los que va a hablar Jaime mañana, pero claro, lógicamente, Jaime, formación, preparación, yo creo que es fundamental, porque hablamos de un organismo que no está exento de riesgos. No, evidentemente, pero hay que hacer una aclaración previa. Dentro de un servicio de inteligencia hay muchos trabajos muy distintos. Ahora, por ejemplo, con el tema de la guerra cibernética, pues se requieren muchos hackers, ¿no? Entonces, estas personas se buscan en universidades con las que hay acuerdos, hay profesores de universidades de esa materia que ya pueden señalar algún alumno destacado que piensa que por sus características personales y su formación y tal, puede servir. Y entonces, después de unas pruebas selectivas, pues esta gente entra en el servicio. Hay otro tema que es de siempre, que es el tema de los idiomas, ¿no? Tenemos el terrorismo yihadista y, bueno, pues durante mucho tiempo se ha buscado también en universidades personas que hablarán incluso dialectos árabes, ¿no? Que utilizaban estos terroristas, ¿no? Y luego ya también dentro del servicio, pues hay los analistas, que son personas que se especializan en un tema muy concreto o un país muy concreto, que reciben infinidad de información, de fuentes abiertas, de medios técnicos, de agentes que están en el extranjero, servicios, amigos que pasan también información. Entonces, todo eso, esas personas lo que tienen que hacer es, primero, analizar la fuente, clasificar la fuente, una fuente para que sea A1, que es el máximo de fiabilidad, tiene que estar contrastada previamente, y luego clasificar la información. Y de todo lo que reciben, al final, lo que yo le llamo el destilado, que es medio folio, es lo que va al presidente del gobierno o al ministro del ramo. Y luego está el agente de campo. El agente de campo es lo que verdaderamente se conoce como espía, ¿no? Es la persona que se infiltra en organizaciones criminales o se infiltra en un país extranjero buscando una información determinada que se le ha requerido, que capta colaboradores dentro de ese país extranjero. Ese es un trabajo, verdaderamente es lo que hemos conocido siempre como espionaje, ¿no? Entonces, bueno, pues, para eso también hay que tener unas cualidades personales determinadas que todo el mundo no tiene, pero bueno, pues se ve que yo las he tenido porque he trabajado mucho. Bueno, recientemente el CSIP ha estado en el punto de mira con esto de... Pegasus y todo esto, ¿verdad? Y claro, Pegasus y el tema de... Se puede llegar hasta donde se puede llegar, ¿no? A ver, yo en el año 18 empiezo a escribir la primera novela porque quería que mi mujer y mis hijos y familia y amigos conocieran un poco de lo que yo hacía, ¿no? Porque yo era una persona que cogía, hacía una maleta, me marchaba y nadie en la casa sabía ni dónde iba, ni a qué iba, ni lo que iba a hacer, ¿no? Entonces, en el año 18 dije, bueno, pues a ver, hasta cierto punto, ¿hasta dónde puedo contar, no? Y empiezo a escribir la primera novela y es mitad, no mitad, tiene un 60% de verdad y un 40% de ficción porque la ficción me permite no contar lo que no quiero contar y además le da una continuidad a la narración que la hace más atractiva, ¿no? Entonces ahí empieza mi carrera como escritor, que luego pues llega hasta nuestros días, ¿no? Son novelas, Jaime, han pasado por el CNI. Sí, sí. Y no solamente eso, tengo que decir que recientemente he recibido una felicitación de un exministro de defensa que conocía mi trabajo, con el que cuando yo estaba en Checorlovaquia, destinado, cuando la caída del muro de Berlín, yo di una información muy importante, se la di a él personalmente porque coincidió una visita oficial, hubo una comida y al terminar la comida, este ministro se acercó donde yo estaba en la mesa, dijo, quiero hablar con usted y póngame al día de lo que está pasando aquí. Como a mí me dijo el general Manglano cuando me mandó a Praga, digo, no quiero que me cuentes lo que está pasando, sino lo que va a pasar, ¿no? Un poco que tuviera dos de adivino, ¿no? Y este ministro me dijo, póngame al día de lo que está pasando. Entonces yo le di una información que fue vital y era que el gobierno checorlovaco le había pedido a Gorbachev, presidente de la URSS, que mandara los tanques a Praga cuando empiezan las revueltas, como los había mandado en el año 68 durante la primavera de Praga y Gorbachev por dos veces niega el envío de los tanques a Praga. Eso fue vital. Si Gorbachev hubiera mandado los tanques, la revolución de Terciopelo no hubiera triunfado. Como efectivamente la URSS en este caso no mandó los tanques, pues aquello triunfó. Y esa información se la di yo en primicia al ministro que estaba allí de visita, y naturalmente a mi director, ¿no? Le tocó además formar parte de una época también difícil en España, porque recordemos, ¿no? Todos los ciudadanos tienen en sus retinas que entre los años 70 y 80 fueron años complicados, muy convulsos. Estaba ETA activamente. A ver, claro, yo cuando entro en el servicio me quedo cuatro años destinado en Cádiz. Entonces allí había tres objetivos. Uno de ellos era ETA. Había muchos presos de ETA en las prisiones del puerto de Santa María. Eso propiciaba que familiares, y no solo familiares, sino lo que le llamamos legales, fueran a aquella zona. Y entonces, en colaboración con la policía, pues hacíamos un seguimiento a estas personas para ver con quién se relacionaban y qué actividades tenían y tal. Una parte del trabajo. Otra parte del trabajo era también con el KGB, el servicio secreto ruso. Tenía como misión, bueno, desestabilizar. Sería una palabra muy ahora en uso, porque también se está hablando del interés de los rusos para desestabilizar a Europa y tal. Hay que tener en cuenta que en la Bahía de Cádiz existen quizás los mayores astilleros de España. Hay astilleros civiles que hacen barcos hasta 300.000 toneladas. Está la industria naval militar, la empresa nacional Bazán. Son objetivos muy interesantes para una potencia extranjera. Y, por supuesto, una forma de que España no se incorporara a Europa, no se incorporara a la OTAN. Estábamos saliendo de la dictadura, estábamos entrando en una democracia, y el objetivo claro de España era entrar en esas instituciones, la Unión Europea, la OTAN, tal. Entonces, por parte del KGB, tenía mucho interés en que aquello no prosperara, y se dedicaban a boicotear todas estas cosas. Y luego estaba el Grapo, un grupo terrorista que nace, no hace en Galicia, pero allí en Cádiz hay un núcleo, Sánchez Casas, y unos cuantos de los más activos del grupo terrorista, nacen de lo que se llamaba el Partido Comunista Reconstituido, el PCR minúscula de paréntesis, y yo he asistido a reuniones del Grapo, hasta que me descubrieron, claro. Hasta que me descubrieron, cuando me descubrieron, tuve la suerte de que la persona que me descubrió me conocía, y muy sigilosamente se acercó a mí, y yo tenía conmigo trabajando un inspector de policía, un capitán de la Guardia Civil y un cabo de la Guardia Civil, yo iba con el inspector de policía, y esta persona que me conocía se acercó, y me dijo, ¿qué haces aquí? Y digo, pues, a ver si sabes quién soy, y en qué trabajo, pues, enterarme, qué es lo que estáis planeando y tal, y me dice, pues mira, marcharos sigilosamente y no volváis aquí, habéis tenido suerte, que he sido yo el que os ha viserado. Antes comentaba Luis, Jaime, que su familia vivía con inquietud, esa ausencia suya, yo esta mañana, indagando un poco sobre las entrevistas que le han hecho, un poco lo que ha escrito, ha habido un titular que me ha preocupado y mucho, intentaron comprarme y asesinarme. Sí, eso lo cuento en la tercera novela, Alta traición. Sí, yo cuando, a ver, mi trayectoria dentro del servicio fue, primero estuve en Cádiz, cuatro años, el año 83 fui a Madrid, me integré en el gabinete del general Manglano, ella era director del CSIC, estuve tres años con él, a los tres años pasé a dirigir las redes clandestinas del Magreb, desde Mauritania hasta Libia, la primera novela, Operación Eldoralcanion, se desarrolla durante esa época, después, me mandan a Checolovacia, y luego vuelvo otra vez a Madrid, pero cuando estoy, con las redes clandestinas del Magreb, descubro que ahí están montando una operación, con colaboración de gente nuestra, interna, para quitar al director, poner a otra persona, persona a la que yo conocía, también, porque era colaborador de la casa y tal, entonces esta persona, bueno, hay una campaña de prensa, un civil para el CSIC, tal y cual, es una campaña bastante fuerte, porque querían quitar al general Manglano, y querían poner a una persona civil y tal, que yo conocía, esa persona, pues nos invita un día a comer en su casa, en un chale en la Moraleja, en Madrid, a mi mujer y a mí, y dice, que va a ser el próximo director del CSIC, y que yo voy a ser su mano derecha, entonces le dije, que yo, mientras estuviera general Manglano, yo me debía a él, y que le agradecía muchísimo, con lo cual, pues ese primer intento no cuajó, entonces una de las personas, que estaban metidas en el proyecto este, me invita a comer también, otro día, en un restaurante en Madrid, y bueno, yo en ese momento, estaba haciendo un cambio, de una casa en Cádiz, tal y que había vendido, iba a comprar otra, y me faltaba una cantidad importante de dinero, y este hombre, pues a los postres, pues saca el tema, y bueno, y tal, y te vas a cambiar de casa, sí, sí, y tal, y te falta dinero, y sí, pues me falta mucho dinero, me faltaban varios millones de pesetas, del año 86, de la que da mucho dinero, y entonces, me coge así del brazo, y me dice, dame el número de cuenta, mañana tienes los 7 millones en la cuenta, entonces me levanté de la mesa, lo abracé, le dije, amigos como tú no hay, me conmueve, tal, pero, tenemos un problema, y es que yo ese dinero, lo tengo ya pedido en un banco, y probablemente, ya hasta lo tenga concedido, entonces no te puedo aceptar eso, tal y igual, bueno, pues esos dos intentos, fracasaron, entonces ya empezaron las amenazas de muerte, mí y mi familia, y afortunadamente, afortunadamente, no se cumplieron, ¿no? Afortunadamente, afortunadamente, enseguida vamos a hacer una pequeña pausa, para la publicidad, Luis, como estamos viendo, porque está contando cosas, que bueno, si a su mujer no le contaba nada, figúrate yo que soy su amigo, ha pasado 30 años ya de todo esto, pero bueno, nosotros lo hemos traído, porque merecía la pena traerlo, el esfuerzo de traerlo, y él de aceptar en venir, que tenemos que agradecérselo personalmente, tanto Julia como yo, que haya venido, porque es que está por toda España, tiene gente que lo están llamando. Y ahora nos vamos a centrar enseguida en sus publicaciones, porque Julia decía, no solamente es una charla para personas de cierta edad, es una persona hasta para los jóvenes, los jóvenes pueden aprender y mucho de la historia de este país. Yo creo que sí, yo creo que a partir de cuarto de la ESO, ya es una edad donde los niños ya son mayorcitos, ya son adolescentes, y ya deberían saber la historia, porque en realidad, hoy la historia no es la que era, hoy se está la historia poniendo como a cada uno le parece bien, y esa no es la historia de España, la historia hay que leerla al pie de la letra, y hay que saber lo que aquí está hablando el profesional, el amigo Jaime, y eso son casos reales y cosas que le ha pasado a él, y que él como una persona del CNI lo cuenta personalmente, o sea, merece la pena escucharlo, merece la pena que se venga, y sobre todo yo pienso para gente con formación, y sobre todo mira, para aquellos que estudian criminología, derecho, historias, para toda esta gente de la universidad, es muy interesante, porque entendemos que es una formación, y sobre todo es una cosa que está en los libros, pero es interesantísimo, oírlo y escucharlo de boca, que de quien lo ha sufrido, quien lo ha pasado, y quien lo ha ejercido, por lo tanto, lo estamos escuchando hoy, y alucinando con todo lo que nos está contando Jaime, pues imagínate mañana en la charla, pues yo creo que va a ser todavía mucho más alucinante, indudablemente, esperamos una afluencia masiva, porque merece la pena, jueves 15 de febrero, 6 de la tarde, en el salón de actos del centro municipal, de la tercera edad, una breve pausa, no se nos vayan, que quedan muchas cosas que contar, y hablar de sus libros, a la vuelta después de la publicidad. Radiadores Faro, calefacción eléctrica de bajo consumo, con 20 años de garantía, sin tuberías, sin calderas, sin obras, y sin mantenimiento, máximo rendimiento térmico, con mínimo consumo energético, Faro, tu calefacción inteligente, disponible en Omega Electrodomésticos, en Avenida de Lorca, Totana. Pues aquí continuamos, ha sido breve la pausa, después de la publicidad, seguimos con Jaime Rocha, y ahora sí, nos centramos en la segunda parte, de la entrevista, para hablar de servicio de inteligencia, historia y mitos, que viene, pues, a dar a conocer, todo lo que ha escrito Jaime Rocha, sobre su vida. Cada publicación, tiene unos objetivos, en concretos. Empezamos por, por ejemplo, Operación El Dorado. Sí, Operación El Dorado, Acáñon, fue la primera novela, como he comentado antes, yo quería dejar, a mis hijos, a mi mujer, a familia, amigos, un testimonio, de lo que yo hacía, cuando trabajaba, en el servicio de inteligencia, porque para ellos, era absolutamente desconocido, bueno, para ellos, para todo el mundo, eran misiones secretas, que no se podían regalar, y digo, pues, lo voy a escribir, lo voy a escribir en forma novela, porque le da una facilidad, una continuidad, la lectura, y tal, y cual. Bueno, entonces, me pongo a escribir esa novela, y cuando la termino, el año 19, yo no la pensaba, no pensaba hacer una edición larga, sino una autoedición corta, para, como digo, para la familia y amigos, y estoy en Madrid, hablando con un periodista muy conocido, Ángel Expósito, de la COPE, que es muy amigo mío, y tenía el borrador encima de la mesa, y estábamos hablando de otro tema, y me dice eso, ¿qué es? Digo, pues mira, es una novela que he escrito, para contar un poco lo que yo hacía, tal, y sobre todo la misión que me encomendaron, de ir a Libia, cuando, en el año 86, el bombardeo de Libia, por los americanos, el presidente de Ronald Reagan, la CIA le pidió al CSI, que mandara un agente a localizar a Gaddafi, y entonces fui yo a Libia, y entonces cuento en la novela esto y tal, bueno, total, que me dice, déjame leerla, se la lleva, la lee, y cuando la lee, me llama por teléfono y dice, Jaime, esto es muy bueno, esto lo tienes que publicar, esto se tiene que saber, tal, es que yo no tengo contacto con ninguno en editorial, bueno, entonces la novela empieza a circular por una serie de editoriales importantes, llega a Planeta, la jefa de Planeta de toda España, Ana Gavín, me llama un día por teléfono, ah, cuando vengas a Madrid, ven a verme, tal, me dice que se la ha leído ella, que le ha gustado mucho, luego tenemos otra reunión con, con otra directora de una editorial de, que se llama Crítica, que es de Barcelona, y nos reunimos en Madrid, entonces, estas personas al final lo que querían era una memoria mía, más que una novela, que tenía mucha novela, y que querían, bueno, el caso es que esto llega a oídos de una editorial de Sevilla, y la editorial de Sevilla me pide la novela, la publican, y la mandan a un concurso en Estados Unidos, en Los Ángeles, y, bueno, yo no pensaba que, vamos, ni siquiera que iba a ser admitida el concurso, pero, una noche me dicen, oye, graba 15 segundos de agradecimiento, y digo, no, esto no es para mí, os habéis equivocado, me mandaron un correo, oye, graba 15 segundos, tal, y dice, no, es que eres finalista, hay tres finalistas, eres finalista de la mejor novela histórica en español del año 21, tal, total, que, bueno, pues, la ceremonia, pues, estábamos con el COVID, nos viajaba mucho, tal, y la ceremonia era de madrugada aquí en España, y, pues, en Estados Unidos, Los Ángeles, concretamente, pues, era una hora mucho más temprana, tal, y, digo, bueno, no tengo ninguna esperanza, pero, sin duda fue un buen comienzo, eh, sí, sí, y me da la primera novela, la medalla de oro, medalla de oro, a la mejor novela de ficción histórica, y, además, el premio internacional del libro latino en el año 2021, para empezar, para empezar, para empezar, porque a esto le siguieron otras publicaciones, Jaime, después llegó la novela El Muro, claro, es la que relata su historia en Checolovacia, ¿no? Exacto, es que, claro, la editorial, vista del éxito, bueno, y no tiene nada más que contar, digo, bueno, tengo muchas cosas que contar, entonces, escribo El Muro, que es la segunda novela, que es la caída del Muro de Berlín, toda la evolución de la Europa del Este, en fin, yo tuve suerte, llegué a la embajada, el embajador me ayudó mucho, yo también colaboré con él, y tenemos una gran amistad, y él entendió cuál era mi trabajo, y me facilitaba mucho las cosas, y, bueno, pues yo comía habitualmente, hablábamos también con Baclachabel, con Alexander Duce, con toda la gente que luego vino a ser presidente de la república, y tal, todo esto antes de la revolución, y después de la revolución, y luego había un grupo de hispanistas en la universidad, eran muy amigos de Miguel de Libes, y también con ellos contacté, y eran personas también muy afines, y que no les gustaba para nada el régimen que tenían, y ayudaban, y sobre todo, la que me daba una información importante, era una periodista, de Rude Pravo, que era el órgano del Partido Comunista Checoslovaco, entonces esta periodista, pues nos hicimos muy amigos y tal, y colaboraba, colaboraba mucho conmigo, y me daba muy buena información. Bueno, ahora el Tratarricción reivindica, de alguna forma, la figura de Alonso Manglano, ¿qué es lo que se conoce de la figura de Alonso Manglano, y qué es lo que se desconoce? ¿Es una persona desconocida? A ver, él llega después del intento de golpe de estado del 23F, en el 81, el ministro Oliart le nombra director del CSIC, era un hombre militar, él era de infantería, de tierra, aracaidista, una trayectoria militar brillante, pero además también pertenecía a una familia muy conocida valenciana, y bueno, pues amigos del rey, socialmente era una persona también muy interesante y tal, le nombra Oliart, la misión principal que le encomienda es evitar un nuevo golpe de estado militar, entonces efectivamente, hay la Operación Galaxia, bueno, los más mayores, habrá personas que se acuerden de aquello, pues eso se deshizo y tal, pero cuando él llega el CSIC tenía muy poco tiempo de vida y no existía un organigrama, no existían unas misiones concretas, íbamos un poco a nuestro aire y tal, entonces él es el que establece las bases del moderno servicio de inteligencia, que ahora tenemos, luego ha evolucionado y ha pasado a ser CNI y tal, pero él es el que sienta las bases de aquello, entonces yo tengo la suerte de estar con él en el gabinete, luego él no era de hacer muchos amigos, y sobre todo él no era de hacer favores a políticos o a partidos políticos, él sabía muy claramente que el servicio estaba para servir a la nación y a su gobierno legalmente constituido, y para nada podía servir de herramienta para un partido o para una persona, y en algún caso me ha encomendado a mí e ir a van a decirle a algún político de mucho renombre, quieto o parado, esto no va por ahí, entonces esto, claro, pues eso, pues no era de hacer muchos amigos, y sí se ganó enemigos, y se ganó enemigos dentro de la clase política, y ellos fueron estos enemigos que se ganó, por hacer las cosas bien, porque no es porque, no, por hacer las cosas bien, pues estos fueron los que intentaron echarlo, y entonces fue lo que he contado anteriormente, yo por suerte estaba en el gabinete, después pasé a las redes clandestinales de Magreb, y pude parar aquello, yo ya luego me fui a Checorlovaquia, y a la vuelta, en el año 95, le tendieron otra trampa, le acusaron de unas escuchas ilegales en una sede de Ribatasuna, de unas escuchas ilegales en, coches que pasaban por la M30, y entre ellos pues el rey Juan Carlos, y tal, bueno, total que aquella trampa, pues sirvió para que hubiera un juicio, y en ese juicio, pues en primera instancia le condenaron, dimitió el ministro de Defensa, dimitió el vicepresidente del gobierno, y nombraron a otra persona director, luego hubo un, la peló, en una segunda instancia, y en esa ya le absorbieron, porque realmente no, yo le he visto a él, con alguna frecuencia, ya retirados los dos, en Madrid, coincidíamos, en una zona determinada de Madrid, donde él vivía, y bueno, pues tomábamos café juntos, y tal, y, y a mí siempre me quedó, la espina de que no se había hecho justicia, y de que había hecho una gran labor, creando un servicio de inteligencia de la nada, por eso le preguntaba yo, si se conocía bien la figura de, de Alonso Manglano, claro, entonces yo hablé con la familia, en Valencia, y con su hijo, que vive en Estados Unidos, y tal, y le dije yo, de alguna manera, quiero reivindicar la figura de tu padre, y de su trabajo, y tal, entonces fue cuando escribí Alta Tradición. Bueno, se cierra la trilogía, con estas tres publicaciones, Operación El Dorado, El Muro, y Alta Tradición, pero luego siguen, sigue otra novela, que es, no es País para Acuerdo, eso no, eso es un artículo de prensa, es un artículo de prensa, seis años, la verdad que daría para muchos artículos, porque, País para Acuerdo, desde luego, no es, no es, cómo están los tiempos, ese era el título de mis artículos, en La Razón, todos los artículos que, seis años escribiendo en La Razón, y, yo había escrito antes, también para el grupo Yoli, que es el grupo, Las Cabeceras Andaluzas, Diario de Sevilla, Diario de Cádiz y tal, durante once años, y publiqué un libro, que se llamaba, Dedicado a Ti, fue mi primera publicación, y ahora, con esto de los artículos de La Razón, que hice de la mano de Paco Maruenda, y tal, que fue el que me lo pidió, pues he publicado, No es País para Acuerdo, pero sigo escribiendo, Claro, Jaime, no me gustaría terminar la entrevista, porque mañana tendremos la oportunidad de escucharle atentamente en el Centro Municipal de la Tercera Edad, a partir de las seis de la tarde, sin preguntarle por la actualidad, que la vi usted de fuera, pero están pasando cosas, y claro, yo me gustaría preguntar sobre cómo ve el futuro de nuestro país, a qué retos, a qué amenazas se puede enfrentar España en estos días. Bueno, a ver, las amenazas y los retos son una constante, no es una cosa sobrevenida ahora, en esta época, durante toda mi trayectoria en el servicio de inteligencia, pues hemos tenido amenazas, y hemos tenido retos, y hemos tenido el país, todos los países, no es una cosa especial nuestra, ¿no? ¿Qué pasa ahora? Ahora pasa que, en las circunstancias políticas internas, quizás, propician que haya países que estén interesados en que esto se desmorone, ¿no? Esa democracia que tanto trabajo costó construir, y que durante tantos años ha dado tantos frutos, pues es el objetivo de algunos países extranjeros que no nos quieren bien, y del sur, y del este, y de todas partes, porque no hay que poner el foco en un solo sitio, tenemos enemigos, entre paréntesis, o entre comillas, en muchos sitios, ¿no? Y los intereses encontrados con otros países, pues propicien que haya eso, que le pongan unas escuchas al presidente del gobierno, o al ministro tal, no sé qué, pero yo siempre digo, porque, bueno, me han hecho muchas entrevistas, el trabajo de los servicios de inteligencia es precisamente eso, o sea, que no podemos culpar a un servicio de inteligencia extranjero que pretenda oír o saber qué es lo que tiene grabado en su móvil el presidente del gobierno, y por otra parte, el responsable de lo que tiene grabado en su móvil es el propio presidente, en primer lugar, luego el ministerio de la presidencia, y luego con el asesoramiento del Centro Criptológico Nacional, que depende del CNI, ¿no? Pero todos somos responsables de lo que tenemos en nuestros móviles. Y que el problema puede estar tanto dentro como fuera de nuestro país. Bueno, sí, efectivamente, claro. Hay una cosa, un servicio de inteligencia, cuando le conviendan una misión, a veces me preguntan, dice, a ver, tú tenías información del rey de Marruecos, claro que tenía información del rey de Marruecos, mi trabajo era ese, el del rey de Marruecos y del ejército marroquí y del ejército olivio y de Gaddafi y del otro y del otro y del otro y el trabajo precisamente consistía en eso. Entonces, no nos puede extrañar que los de fuera hagan lo mismo con nosotros, ¿no? Para eso están los servicios de inteligencia, para obtener información, entonces, bueno, pues, ese es el juego, ¿no? Vamos a terminar de casi la entrevista, bueno, antes de que sea Jaime quien cierre, Luis, ¿va a seguir la asociación trabajando en esta misma línea de ofrecer conferencias, seguir trabajando por el interés de los ciudadanos, sobre todo de los mayores? Sí, esa es una línea que tenemos, pero la principal de todo es que las personas mayores en la actualidad somos personas etéreas e impalpables. La sociedad, esta sociedad que tenemos no ha arrumbado, no cuenta con nuestra experiencia como la que tiene, por ejemplo, mi amigo Jaime, ni la sapiencia que tiene él y tenemos muchísimas personas mayores. Yo siempre he dicho que estamos, cuando hablan de que en determinados sitios hay ocho, diez, catorce, cuarenta grupos o club de personas mayores que lo que hacen es jugar a las cartas, al parchí, al dómino, a la hoja, son guetos. ¿Son guetos por qué? Porque yo lo veo perfectamente y la asociación lo vea perfectamente. Lo que no vemos perfectamente es que, por ejemplo, cuando uno de nosotros tenemos que ir a la unidad del dolor, tengamos que esperar 580 días para que nos vean. Que tengamos que esperar tres meses. Que para cuando tengamos que cruzar un semáforo, no nos dé tiempo, se comunique, porque se lo comunicamos a los, a los concejal y no han dicho nada. Nosotros llevamos tres años denunciando, que no es denunciando, es diciendo una ciudad que sea amable con las personas mayores necesita todos estos requisitos de acuerdo con la red internacional de comunidades y de ciudades amigables con las personas mayores. Totalmente de acuerdo. Y esos tres años no han hecho nada. No han hecho nada. Pero se sigue trabajando y se sigue insistiendo. Seguimos trabajando y luchando, y luchando. Julián, ¿qué dirías también tú a los televidentes antes de que cierres Jaime? Pues si es que a mí lo único que me queda ya es llamar, o hacer un llamamiento y decir que acudan, que no les va a pensar esta conferencia que es una conferencia fuera de lo normal y yo creo que merece la pena que asista toda la cantidad de gente que pueda y bueno, en cuanto a lo que dice Luis, como estamos de acuerdo los dos, pues sabemos que las reivindicaciones es a lo que queremos que se cumplan y que Totana sea pionero en ello, por supuesto. Y Jaime. Bueno, es el agradecimiento por supuesto a Totana, a la institución, a la televisión, a todos vosotros esta magnífica acogida y yo encantado de divulgar ahí. Yo pertenezco a una asociación de antiguos agentes de inteligencia y una de las misiones que tenemos es divulgar la cultura de inteligencia. Entonces, yo he dado muchas conferencias en muchas universidades y la gente joven se queda maravillada de las cosas que oye y hay una cosa común y es que cuando termino de charlar levantan el brazo y preguntan que cómo se entra en el CMI y todos quieren ser espías. Jaime, una curiosidad, ¿la solapa llevas algo? Sí, llevo el premio de la medalla de oro que me dieron en Estados Unidos. Anteriormente. eso sí. ¿Proyectos? ¿Retos? Pues sí, ahora mismo estoy escribiendo dos cosas. Una es una cuarta novela, un título provisional es Operación Sokoa, fue una operación que se hizo con la CIA y con el Mossad, se le vendieron a la ETA unos misiles SAM-7 con unas balizas para hacer el seguimiento y cuando ya se les entregaron en Daya, en Francia, se montó una operación de la Guardia Civil con la policía francesa, se cogieron a nueve tarras, se desmanteló el arsenal, tal, bueno, pues esa es la cuarta novela del tema que estoy escribiendo y luego es una especie de biografía, de memoria y tal, que le he puesto un título que mis hijos dicen, papá, cambia el título, se llama Los hombres de mi vida, entonces, y mis hijos, papá, ese título, tal, sí, sí, es que es verdad, es que ha habido gente que ha influido mucho en mi vida, ¿no?, y que uno de ellos es, por supuesto, el general Manglano, pero también está mi padre y está una serie de personas que a lo largo de mi vida, pues yo tenía esta trayectoria y de repente los que vinieron a buscarme para entrar en la SNI, demarcan a la armada, demarcan a uno, sí, 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 uno se cree que hace con su vida lo que quiere, pero no es verdad, hace lo que quiere los demás, los demás te marcan, así que con eso estamos también. Pues mañana tenemos oportunidad de escucharle y de disfrutarle aquí en Totana, recuerden. Centro Municipal de la Tercera Edad, Salón de Actos, 6 de la tarde, esa charla en torno a lo que nos ha traído hoy hablar con Jaime Rocha, la presentación de esta trilogía, servicio de inteligencia, historia y mitos, y de todos los proyectos y todas las cosas que nos va a contar que en media hora o aproximadamente 40 minutos dan para poco, es mejor que mañana le escuchen. Jaime Rocha, muchas gracias. Gracias a vosotros. Julia de la Peña, Luis Ramayón, gracias y buenas noches. A ustedes también, gracias, verán también esa intervención de Jaime Rocha aquí en las pantallas de Canal 6 Televisión, para todos aquellos que no puedan acudir por enfermedad o porque no puedan, pues nosotros se la vamos a ofrecer también a ustedes a través de nuestras pantallas, pero si pueden, vaya, gracias, buenas noches.